Me gusta como una imagen para explosión, ¿se fijan? No. Eso no ha estado bien. Ay, abuelo, es que te he visto, ¿te he visto? ¿Te he visto? ¿Te he visto? Eso no ha estado bien. Bueno, ya está el clip. Mujer, bro, soy mujer. Es que a todos les digo, bro. A mí también no te preocupes. A veces. A veces me dice, bueno. Y me dice, disculpa. Ya es un pedazo. A todos tus videos. Por subirme en esta ropa. Por pensar en subirme en esta. A todos subimos. Ah, me dolió. Que no le han tenido like. Que ya le di un like. No, bro, vas a acabar mañana. Tengo un montón de videos. Que luego, amigo, está bien. Se agradece. Qué buena persona. Me voy, pero les dejo mi humilde like. Gente mamada. Dice el record. ¡A huevo! ¡Puro pinche mamado! ¡A la perda! Como canguro. Como canguro, veo. Así. La cárita. Así somos canguros. Así. Así, así. No, no, al revés. Párate. Hasta que te posee canguros. Hola, bro. ¿Qué onda? ¿Me estás viendo, bro? ¿Estás buena de las boobies? ¿Eh? ¡Wow! ¡Hola, hola! Ya quiero jugar. Visitas, bro. Visitas. Todo por una buena causa. A huevo, mi taquito. Tú sabes. Ahorita vengo. No, mi bro. ¿Cómo vas a abandonar un momento aquí? Estamos aquí esperando el Warzone todos juntos. Ve. Ve. Esperando. Dice que queda una hora diez minutos. Esperando. Cada hora dice que falta una hora. ¿Estás llegando? Pero nunca. ¡Ah! Una hora nueve minutos. Esperando. Ah, bro. Dile a tu novia que busque Baku Daku en Pinterest o en otra app. ¿Por qué buscaría eso y de qué se trata? Exactamente. ¿Puedes hacer un video diciéndome a mí? Diciéndote a ti que... Hola. Hola. ¿Ya recibes mensajes como los de ASRM? ¿De qué puedes decir mi nombre? Hola. ¿Cómo estás? Un super chat. Y hacemos a Leopoldo un mensaje de... Hola, Leopoldo. ¿Cómo estás? Haz tu cara rara, mío. No, no, todavía no. Ah, ¿no? ¿Ah, no? O sea, a mí me gusta este chiste y a ellos no les haces tu cara. No, hazles tu cara. 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 No, hazla bien. Hazla bien. Hazla bien. Haz bien la cara. Hazla. ¿Aguien querría? Haz la cara. Haz la cara. ¿En serio? La risa. Mondongo. Ay, no la hiciste bien. La hiciste de guapo. No. Hazla bien. Haz tu cara. Ay. Haz tu cara, mi amor. Es como... Haz tu cara. ¡En serio! ¡Qué rico! ¿Ya estás contento? No, a mí no me sale. Please, busca. No vamos a buscar nada, bro. O bro, ya. Bro, ya. ¿Por qué vas a hacer? Eres mujer. Está potente. Ja, ja, ja. No entiendes. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está potente. No sé lo que vamos a hacer. Yo creo. Ay. ¿En serio? No, es así. Después no te vuelves a hacer así. Vale. Hazle, mi amor. No me sale. Ay. Coman frutas y verduras, bros. No sé qué. Vas a 50% de esa mierda. Ay, mi amor. Te vas a hacer cosquillas, amor. Vamos a tus patas. Hay que cobrar por ver mis calcetitos. Eh, no, no. Eso no. Gracias, mi amor. A los dos traer gente rara que ve pieza en internet. Dice, entonces me desuscribo, que si no buscamos. ¡Oh! ¡Está amenazando! Ahora. ¿Quieres amenazarnos? Ahora, ahora, ahora qué vamos a hacer. Vamos a parar el directo. A ver. Dile, a ver. Tú quieres que busquemos eso, ¿verdad? Entonces, dinos. ¿Qué hay en esa búsqueda? Y luego buscan. Mándanos un superchat y ahorita en vivo te busco. No, pongas mis pies en internet, mi amor. Ay, amor, te hay que hacer. Por eso, la gente es fechuleta. Ah, sí, sí. Oh, pies. Oh, pies con cuatro tínes. Oh.